En el vídeo de hoy jugaremos al escondite, pero nos convertiremos en bloques. Para este escondite me acompañan Timba, Esparta y Azenix. El juego, como ya sabéis, consiste en que cada vez que nos toque escondernos, nos podremos esconder en cualquier bloque. Y para eso utilizaremos todo el mapa para podernos esconder. Ya sabéis chicos, si os gustan los vídeos así, escribidmelo en los comentarios, darle un buen like, compartirlo y suscribiros que ya no nos queda nada para los 2 millones. Hola, hola, monstruitos, monstruitos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿qué tal es? ¡Vale, sueño! Hoy venimos a lo que más te gusta, Timba. ¿A qué? Es un escondite de bloques. Y os podéis elegir cualquier bloque para cambiaros. ¿Ah, sí? ¿Y si me ha ido? ¡Imagino, imagino, imagino! ¡Oye, ahí! ¡Ostras, me estoy huelando de oro! Soy un diamante. ¡Oye, el tico se cadupla bien, míralo, míralo! Pero si esto no estaba aquí antes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que si estaba! ¡Que si estaba! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a darle el botón! ¡Venga, Ceris tú primero! ¡Dale, dale, dale! ¡Le doy yo! ¡Le doy yo! ¡Le doy yo! ¡Y verde! ¡Verdee! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Le toca a la bestia! ¡Uuuu! ¡Vale, Timba, te toca! ¡Venga, te toca, te toca! ¡Venga, le doy, le doy! ¡Eeeeee! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Ojo, Timba, te toca! ¡Te toca! ¡Venga! ¡Escóndete, escóndete! ¡Uy! ¡Yo no! ¡Escóndete a vosotros! ¡No, no se me ha conseguido esconder a vosotros! ¡Pero por qué coges de esto! ¡Pero por qué coges de esto! ¡Por qué coges de esto! ¡Si tú no tienes que coger de eso! ¡Ladrón, ladrón! ¡Yo qué sé! ¡Que no me ha pillado nada! ¡Que no me ha pillado nada! ¡Pesaos! ¡Venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pues yo me voy a esconder! ¡Pues yo me voy a esconder! ¡Pues yo me voy a esconder! ¡Eee! 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 ¡Cuenta! ¡Eso! ¡Uno, dos, ocho, cuatro! ¡Yo tengo el mío! ¡Mira, mira! ¿Dónde está? ¡Ahí! Se ve raro, ¿no? ¡Que voy! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Estamos metiendo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Dónde está? ¡Os estoy viendo! ¡Somos como los payasos! ¡Somos como los payasos! ¡A ver! ¡De un coche salen muchos! ¡Uhh! ¡O veo, veo! ¡A ver! ¡Venga! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no lo van a encontrar! ¡Que voy! ¡Venga! ¡Voy! ¡Que no se haya escondido tiempo tenido! ¡Eso digo! ¡No lo vas a encontrar! ¡Eh! ¡Hay un caballo aquí metido! ¡Pero por aquí! ¡Pero déjale! ¡Pero déjale! ¡Pero déjale tirarle cosas! ¡He visto! ¡Un cohete! ¡Un cohete! ¡Pero por aquí, viejo! ¡Eh! ¿Por dónde? ¡Eh! ¡Hay otro cohete! ¡Otro! ¡Pero! ¡Pero! ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo vas a ver? ¡Mira! ¡El salto delante tuya! ¿Dónde? ¡Eh! ¡Me da a uno pegado! ¿Dónde vas? ¿Son estas gente? ¡Eh! ¡He visto! ¡He visto! ¡He visto! ¡Qué cantoso! ¡Me fui al tiempo! ¡Me fui al tiempo! ¡No! 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 ¡Pero por qué a mí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Quítate que te voy a reventar! ¡Por qué a mí se estaba a hacer y se lo rebele! ¡Oh! ¡Se lo encargo! ¡A tu casa, hombre! ¿Dónde estás metido? ¡Ven, ven, ven! ¡Que yo sé dónde estás! ¡No! ¡No! ¡Está al revés! ¡Está al revés! ¡Está al revés! ¡Está al revés! ¡Eh! ¡Mondoco! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que es! ¡Bueno, chicos! ¡Vamos a la segunda ronda! ¡Que le den la ronda a 3! ¡Dale! ¡Que por tu culpa me ha pillado! ¡Dale! ¡Toma el caro! ¡Para que vuelvas! Y hay que esconderlos espectacular, vos donde no nos puede encontrar esta ronda ¡Eso! ¡Eso! ¡Que no nos encuentre! ¡Que no nos encuentre la ronda! ¡Venga! ¡Uno! ¡Eso! 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 ¡Que muy rápido! ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Yo! ¡Creo que tengo una idea impresionante! ¡Yo tengo una idea! ¡Esa idea! ¡Esa idea! ¡Mondoco! ¡Creo que tengo un problema! ¿Cuál? ¡Resulta que mi bloque no se pone entero! ¡Mira! ¡Soy medio matojo! ¡Ah! ¡No! ¡Pero quedas bien ahí! ¡Quedas bien ahí! ¡Mira que soy yo! ¡Y ya voy! ¡No! ¡Todavía no! ¡Vengas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues yo me voy a poner aquí! ¡Uuu! ¡Vale! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Ya voy! ¡Dónde estáis! ¡Eso consiste en el escondite! ¡Que no me veas! ¡Claro, claro! ¡Eso estás escondiendo fenomenal! ¡Hombre! ¡Si no os veis vosotros como os voy a ver yo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Eh! ¡Ahí cohetes! ¡Cohetes! ¡Dónde! ¡Ya si quieres! ¡Es el cerdo este! ¡Este cerdo que hace aquí! ¿Quién es el cerdo? ¡Que cerdo! ¡Que cerdo! ¡Que cerdo! ¡No lo digas así! ¡Hala! ¡Pobrecito! ¡Respétame! ¡Respétame! ¡Sospechoso! ¿Dónde están estos dos? ¿Dónde? ¿No ves algo raro? ¿No ves algo raro en el árbol de lianas? ¡Eh, eh, eh! ¡No se ha chivado, eh! ¡Se me ha chivado yo! ¡Es una liana! ¡Creo que es una liana! ¡Es una liana! ¡Voy! ¡No, no, no! ¡Es un matojo, es un matojo! ¿Dónde está la liana? ¡No, no, no, no! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está pillado! ¡Me ha pillado por tu culpa! ¡Si no, no me ha pillado la vida! ¡Asqueroso! O sea, es que no se le veía, eh! Si no me lo dice Mondongo ¡Me he escondido muy bien para que no se me vea! ¡Me encanta! ¡Dame una pista, Mondongo! ¿Dónde estás? ¡Dame una pista! ¡Te doy una pista! ¡A mí dame una pista! ¡Dame una pista! ¡Si es que a ti te he perdido! ¡Entonces no me fío! ¡No te acuerdas del matojo! ¡Sigo siendo un matojo! ¡Sí! ¡Ah, vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí! ¡El matojo! ¡El matojo! ¡El matojo! ¡Porque soy pequeñito! ¡El matojo! ¡El matojo! ¡No, corre! ¿Y dónde está el Mondongo? ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡Corre! ¡No! ¡Te ha pillado! ¡Me han agarrado porque era un matojín pequeñito! A ver, ¿Mondongo veía todo? ¿No lo habéis visto? ¿Mondongo veía todo? ¿No sería una TNT? ¡Era una TNT! ¡Tú bien lo has dicho! ¡Era! ¿Yo Mien? ¿Lo he dicho Mien? ¿Dónde puede estar? ¡Pero era! ¿No estaba contigo, Timbal? ¡Estaba debajo mía! ¡Estaba con él! ¡Pero! ¡Yo siento que tiene que ser un slime o algo de ese estilo! ¡Oh! ¡Yo voy a romper todas las TNTs! ¡Yo voy a romper! ¡Ahora, hola, hola! ¡Ahora, hola, hola! ¡Ahora, hola! ¡De aquí no sale! ¡Aaah! ¡Que me da! ¡Explótalas, explótalas! De aquí no estás, explota. ¡Hala, hola! ¡Explótalas la TNTs, explotamos la TNTs! ¡Jejeje! ¡Esplótalas la TNTs! ¡Seguro que lo encontramos! ¡Que no, que no! ¡Pero si ya no estoy ahí! ¡Seguro que lo encontramos! Si me he ido. ¡Ya me he ido de ahí! ¡Si, claro! Que si, que no! ¡Es mentira, es mentira! Que no, hombre, que ya no estoy... Mírale, ¿qué haces ahí encima del árbol? Ah, pues será porque te has ido, ¿no? ¡Ven aquí! ¡Aquí, esto, cohete! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí, davante! ¡Tu vas a asqueroso, rata! ¡Sí, que sí! ¡Rata de cloaca! ¡Que te has chivao! ¡Chivato! Ven aquí, que te voy a cortar la lengua ¡No, no, 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 no! ¡Que le doy! ¡Vale! ¡Ven! ¡Tú no te toca! ¡Tú no te toca! ¡Tú no te toca! ¡Tercera ronda! ¡Y... ¡Venga, venga, venga! ¡Te quita! ¡Te quita! ¡Te quita! ¡No! ¡Toma! ¡Venga, mató! ¡No! ¡Te la come! ¡Te la come! ¡Te la mereces! ¡Aquí, rosa! ¡Disfrútalo! ¡Mirad! ¡Meriéndatela! ¡Toma! ¡Te regalo la espada! ¡Hala, hala! ¡Vale! Bueno, yo te doy aquí esto por si lo quieres ¡También! ¡Ah! ¡Pero de esas cuantos tienes! ¡Dispersao, chavales! ¡Dispersao! ¡Dispersao! ¡Cada uno en un sitio! ¡Venga! ¡Tipa, tipa! ¡No puedes ser ardiente! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Eh! 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 ¿Dónde suena? ¡Oh! ¡Qué canteo! ¿Por qué le dais tantas pistas? ¡Oh! ¡Qué canteo! ¡Qué canteo! ¿De dónde has ido? ¡Ha sido por aquí! Menos mal que cada uno estamos en un lado. Yo diría que ha sido en otra zona. ¡Eh! ¡No! ¡Por otro lado! ¿Quién es esto? Oye, ¿y por qué? ¿Por qué estos tienen más iluminación que este? ¡Que me vas a juntar porque estoy al lado! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Has pillado! ¡Has pillado! ¡Ven aquí! ¡Eh! 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 ¡No me vas con el palo! ¡Es solo porque no ha brillado! ¡Eh! ¡Hombre! Toma. ¡Pero que no me pegues! ¡Tipa está por aquí! ¡Yo lo vi esconder! ¡Dónde está Timbara! ¡No, no, no! ¡Escúchame! 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 ¡Tú me vas a ayudar! Te iba a timar porque no tengo ni idea de dónde está. ¡Y a Zenith le escucha por aquí! ¡No te estamos poniendo que hay un maldito fuego volando! ¿Y esto qué está? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Dónde está? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! ¡Pero yo soy de esta Timba! ¡Os digo de esta Timba si me salís pelotas! ¡Toma! ¿Ya sabéis dónde está Timba? Pues mira, me vas a ayudar. ¡Pues ya no os lo digo! ¡Eso, eso! ¡No os lo digas! Habíais dicho paja, ¿no? Habíais dicho paja o algo así. ¿Qué me ha dicho eso? No, no le ha dicho... No digáis cosas de esas que no ven niños. ¡No! ¡No! ¿Por qué ha sido por mí? ¿Cómo me has visto? ¡No entiendo! ¡Toma, a ver qué hombre! ¡Me cago en tu prima! Es que me tengo unos ojos. ¡Me toca Timba! ¡Yo ya he tirado! ¡Aquí le toca la puerta! ¡Le toca la puerta! ¡Le toca la puerta! ¡Me toca la puerta! ¡Me toca la puerta! ¡Me toca la puerta! ¡Qué palazo! ¡Corre que a por ti! ¡Lo tengo! ¿El que tienes? ¿Dónde vas? ¡Pero te está viendo idiota! ¡Pero cómo que me está viendo! ¡Si no empiezo ni a contar! ¡Empiezo a contar! ¡Empiezo a contar! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no me sirves de escondite! ¡Pero eh! ¿Tú quieres dejar de mirar y ponerte a contar de una vez? ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Echo eso! ¡Para dónde contar! ¡Cuéntame otra! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Venga, venga! ¡Vamos! Siempre dice dónde estoy Y como me escondo mejor que él Tengo mejores ideas ¡Ah, sí! Pues yo ahí estoy ¡A ver! ¡Dale, dale! ¡Pero escondite mejor! ¡Es que no! ¡Tengo una sombra! ¡¿Cómo me la quito?! ¡Que no me la puedo quitar! ¡Jajaja! ¡Que no puedo! ¡Vete por ahí! ¡Vete por ahí! ¡Da igual! ¡Seguro! ¡Seguro que no me va a ver! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no se ha escondido tiempo tenito! ¡Es lo que tiene que convertirse en Flor! ¡Hola! ¡No! ¡Perdón! 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 ¡Ya se ha cambiado! ¡Ya se ha cambiado! ¡Ya se ha tirado cosas! ¡Un pal más! ¡Un par de fueguitos malos! ¡Pero! ¡Acene! ¿Por qué ahora eres una TNT? ¡No entiendo! ¡Cállate! ¡No seas así! ¿Y dónde está la TNT? Es que he sido el tónico La TNT Si se las han cargado todas ¡Ah! ¡Pero si no hay TNT! ¡Aah! ¡Corre! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Así que había problemas con las flores! ¡No! ¡Las margaritas son flores del campo! ¡Hola! ¡Esos son rosas! ¡Así que margaritas! ¡Eh! ¡No! ¡Si son rosas! ¡Si son las ratas! ¡Si son las ratas! ¡Si son las ratas! ¡Hola! ¡Así que las blancas! ¡Claro las blancas! ¡Lo que me estoy mintiendo! ¡A no ser que! ¡Si son las ratas! ¡Además! ¡Te está dando vueltas todo el rato! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Y mientras lo ponen detrás! ¿Dónde está? ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Dalante tuya! ¡Se mueve! ¡No te he pillado! ¡No va a ver cómo huye! ¡Noooo! ¡No me ha pillado! ¡Lo ha pillado! ¡No! 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 ¡Nooo! ¡Se ha ido por otro lado! ¡Es polla por Timba que se ha chivao! ¡Yo mentira! ¡Yo mentira! ¡Está a puntito de ayudarte y todo! ¡TiBa está por aquí! ¡TiBa está por aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos a ver que soy! ¡Mondanco, abo dile a ti! Sí, Lodón de estandista. Ah, lo vi por ahí, porque él está bien. ¡Uy! ¡Era la librería! ¡Era la librería! ¡No, no, no, hermano! ¡Mondo con su cerdo! ¡Mondo con su cerdo y un con pelón! ¡Es su 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 pelón! ¡Uy, ¿dónde estará Mondo? Espera, ¿dónde pasáis? ¿Dónde estará? No lo veo. Solita, solita. ¡No, no puedo escapar! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Eres un chivato! ¡Eres un chivato!